... ...de la mañana a las 6 en las Islas Canarias, en unos instantes, en unos minutos estará con todos ustedes Federico Gémenes de los Santos, en este viernes 11 de septiembre, bueno atención porque comienza a cambiar el tiempo, este cambio lo vamos a notar sobre todo a partir del próximo lunes, todavía tenemos un fin de semana para disfrutar de esas piscinas, si es que tienen al lado alguna y pueden seguir disfrutando de ella, bueno así se clausurará esta jornada atípica estival, pero atención porque hay tormentas en Menorca y cielos poco nubosos o despejados en el resto de España, pero esas tormentas eso sí que van a empezar por la isla de Menorca, a esta hora en Madrid tenemos 18 grados, aunque hoy la máxima será de 32 en el centro peninsular, una jornada calurosa como la de ayer, pero nada si la comparamos con la que hoy se va a disfrutar o padecer, depende de cómo se mire, en Badajoz 37 grados la mínima, en Vitoria con 8. Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista. Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander, digital desde el principio con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota. El coronavirus ha demostrado lo vulnerables y lo frágiles que somos, cambiando muchos de nuestros comportamientos y hábitos, pero también nos ha descubierto ciudades sin retenciones, sin contaminación y con más espacio para los ciudadanos. ¿Por qué no mantener esas pequeñas cosas? Si administraciones, empresas y ciudadanos ponemos de nuestra parte y evitamos las horas punta, armonizaremos la actividad económica y la calidad de vida, haciendo que nuestras ciudades sean más competitivas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Seguimos con los titulares del Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Y tenemos que entrar en algo que comentaba a las seis de la mañana, y que es de extrema gravedad. La declaración de Calvente, y yo reconozco porque me dieron ustedes, no lo voy a negar, que tenía mis dudas hasta el momento de la declaración, de las nueve y media, de si iba a resistir. Efectivamente, el estado de presión a que ha sometido esta banda mal llamada partido político, una partida, si acaso, de Podemos, la presión a la que ha sometido a su antiguo jefe de la asesoría legal, su abogado, bueno, abogado, jefe de no sé cuántos abogados, porque se pasan la vida poniéndole querellas a la gente, gente que debería estar en la cárcel o apartada de la política. Alguien nos tendrá que explicar, bueno, y decía en las seis, perdón, que lo peor de la declaración de Calvente es como deja a la administración de justicia. Malo es que haya un juez que se deje engañar por una colección de fascinerosos, porque a estas alturas, como las gastan los comunistas, lo debería saber todo el mundo. Para ellos no hay ley. Para los comunistas la ley es una convención burguesa de los otros. La propiedad, la propiedad es muy mala, salvo la suya, claro. Lo tuyo es mío y lo mío también. Y eso tan elemental, vamos, se está aplicando al pie de la letra en todos y cada uno de los sujetos de Podemos. Pero todavía se puede engañar a un juez. El juez es fiado en su buena fe, los jueces además viven en su Olimpo, tal y cual. Y yo recuerdo que le dije aquí mismo, al juez Castellón, que tengo aprecio porque es un ser independiente, vamos a ver también si resiste él ahora la presión. Porque todo el mundo es independiente hasta que tiene que demostrarlo. Jugándose algo, la tranquilidad, el puesto, el ascenso, etc. Y por desgracia en España la democracia está tan degradada que cumplir con la conciencia y con la ley le pueden costar el trabajo, la tranquilidad, el futuro, etc. Y por eso hay tanta gente que delinque. Y por eso hay tantos jueces corruptos. Y por eso la Fiscalía está en manos de la máxima corrupción que se ha visto nunca, no en Europa, en el mundo. O sea, que una tía como Dolores Delgado, después de ser ministra de Justicia en pago por una chorizada judicial, ya es el colmo, pagar un delito judicial con el Ministerio de Justicia. Sea la Fiscal General del Estado, bueno, ya es el colmo de la humillación para 47 millones de españoles menos uno, Garzón, que es el que manda por otra parte. Pero toda la justicia ha quedado retratada en las declaraciones de Calvente. Porque ¿qué es lo que ha declarado en sustancia Calvente? Que los fiscales y los abogados de Podemos se compincharon, repito, que los fiscales anticorrupción y los abogados de la horda Podemita se compincharon para inventarse una denuncia falsa que permitiera a la banda de Pablo Iglesias, Irene Montero y sus novios, lo digo porque es de esas casualidades de la vida, pero al menos es verdad que yo me pierdo en los líos de los novios. Camban tanto de novios y de maridos, pero siempre entre ellos es una endogamia tal que yo no sé cómo van a salir los niños, pero es que está, o sea, Montero está en el centro de toda la trama. Pablo es el amo, el macho alfa y tal, pero la que está en el centro es esta con Delolmo y Mayoral, que creo que son los dos novios anteriores a su entronización como alter ega, diría ella, de Pablo Iglesias. Bueno, pues, la banda Podemita con la pareja de Galapagal y los novios y novias de antaño y yo qué sé, y de ahora y de siempre, son los que urden con los fiscales anticorrupción una denuncia falsa, deliberadamente falsa, escandalosamente falsa, para hacerse las víctimas de las cloacas del Estado, de Villarejo, de Inda, en fin, toda esta cosa. Y cuela, y cuela, porque los fiscales anticorrupción, estampa y el estampado, pues lo avalan. Y porque el jefe, el fiscal Luzón, cuando esto se empieza a plantear en las primeras declaraciones de Calvente, que son una entrevista en el mundo hace unos meses, fiscal Luzón y los demás fiscales, no sé si todos, no sé cómo fue, pero de luego su jefe, el fiscal Luzón, respalda a estos dos tíos que deben ser juzgados por prevaricación continuada, expulsados de la carrera, sancionados ejemplarmente y destinados a hacer compañía a algunos tíos en prueba, porque malo es que delinque al particular, malo es que una feminista de estas de Pitivini presente una denuncia falsa, como después hicieron. Pero que lo haga un fiscal, a medias con un partido totalitario, esto ya pasa de castaño oscuro. Y que ese fiscal se llame anticorrupción, bueno, entonces, ¿qué significan las palabras en España? Ya estamos en Norwell, anticorrupción significa corrupción, justicia significa injusticia, en esos estamos. Yo espero que sean procesados estos dos fiscales, que ha quedado archidemostrado en la declaración de Calvente, que luego además se echó a llorar, bueno, porque está el tío hecho pedazos, porque lleva semanas sometido a una presión, sin que nadie haya tenido, le pregunta al juez si necesita protección. Señoría, eso no se pregunta. A un amenazado por la mafia no se le pregunta si quiere protección. ¿Qué va a decir? Pues se le ha hecho a llorar. ¿Qué quiere que diga? Sí, 12, 12, 20... ¿Qué quiere que diga? De verdad, en la justicia hay un desinterés tan absoluto por la gente inocente y un interés tan acusado por los culpables que mete miedo. Pero este caso es evidentísimo. Una gentuza sin escrúpulos. Gracias a unos fiscales sin escrúpulos, organizan una denuncia falsa para una campaña electoral por la que están en el Congreso, que no es que no tenga escrúpulos, es que mentira de punta a cabo. Todo es mentira. Y la primera que lo sabía era Irene Montero. Tócate las narices. Yo escribo en el mundo que, claro, aquella brillante intervención de Cayetana diciendo a Irene Montero, pues usted es la mujer más humillada de España, su marido se lleva una tarjeta de un teléfono móvil con fotos íntimas y usted, no, es que es ella la que monta con él y con los ex, la que monta el tinglado gracias a los fiscales. Y entonces, ¿en qué momento estamos? ¿Puede ser vicepresidente del gobierno y ministra una pareja que se dedica al delito, corrompiendo la justicia mediante denuncias falsas que además coronan o son feministas profesionales con una acusación falsa de acoso sexual que le hunde la vida a Calvente? ¿Esta mafia, esta mafia roja, eso sí, mafia roja, millonaria y roja, ¿esta mafia puede seguir en política? ¿Por qué? Es que son un partido legal, no, serán un partido legal los que son legales, los delincuentes, no. Toda la campaña electoral, todos y cada uno de los diputados de Podemos, es decir, todos y cada uno de los socios de Iglesia están manchados por este delito. Delito terrorífico, delito el más grave que hay. Una denuncia falsa para decir que los acosan, cuando eran los acosadores, y luego una denuncia falsa por acoso sexual a alguien que no había acosado a nadie, simplemente se negaba a delinquir. ¿Qué hacemos, señoría? En el caso, vamos a ver, de que el juez García Castellón no se deje presionar como Calvente, no llore y eleve al Supremo la petición como imputado para juzgar a Pablo Iglesias Turrión. ¿No lo va a acompañar, su señora? ¿La ministra no lo va a acompañar? Cuando en la declaración de ayer quedó clarísimo que todo lo hacen en conjunto, vamos, y además hay en una pareja este tipo de cosas tan delicadas, sí que o se hacen a juntos o no se hacen. ¿Quién es la mujer más humillada de España? ¿Irene Montero o la justicia? Bueno, vamos con los detalles. José Manuel Calvente, en su declaración ante el juez García Castellón, señaló directamente a Pablo Iglesias e Irene Montero como quienes hurdieron junto a los fiscales el caso Dina, también junto a Rafa Mayoral y Juan Madelolmol, que fuese coordinador del equipo legal de Podemos, acusó a la cúpula del partido de crear un montaje, una patraña, dijo, para sacar rédito político. Según su testimonio, fue la propia cúpula de Podemos y su entorno quienes difundieron las capturas del móvil de Iglesias para hacer creer que eran víctimas de unas supuestas cloacas del Estado. Calvente aseguró ante el juez que el vicepresidente mintió en su declaración. La Fiscalía Ante Corrupción, representada ayer por su jefe, el fiscal Luzón, ha vuelto a solicitar la declaración de Dina Busselham, también de su marido, con el fin de explicar, dicen, de esclarecer aspectos relacionados con el robo de la tarjeta del móvil. Por otro lado, el juez García Castellón ha remitido a la Fiscalía la denuncia por acoso y amenazas que durante la misma declaración hizo Calvente. El letrado se derrumbó, se echó a llorar y relató amenazas a él y a su familia, así como presiones dirigidas a evitar su declaración. Según explicó Calvente, en Podemos hay una guerrilla dedicada al acoso organizado. Tras la declaración del abogado y una vez que ésta trascendía los medios de comunicación, Irene Montero acudía a su emisora de cabecera, la cadena SER, para defenderse. Creo que plantear que ese robo y los datos que aparecían en él y que después fueron publicados es una estrategia de Podemos es absolutamente ridículo. Más bien al contrario, todo el mundo ha podido comprobar como a través de ese tipo de estrategias lo que se ha intentado es dañar la reputación de Podemos. ¿Pero lo contrario de qué? ¿Lo contrario de qué? ¿Qué ha sido lo contrario? Que tú y tu cónyuge, marido, amo, esclavo o lo que sea, mentisteis. Tu marido se guardó por un periodo entre 6 y 21 meses la tarjeta de su antigua novia, la que está entre Tania y tú. Bueno, a saber cuáles son los límites tan difusos de vuestras relaciones. A mí eso me importa poco, la verdad. Pero lo que sí me importa es esta jeta de acero. Y lo que me indigna es que los dos primeros bancos de España y la primera empresa cotizada estén manteniendo la cadena SER para difundir este estado de cosas. Es decir, que la cadena SER sea el arma de propaganda con el diario El País de este proyecto totalitario de malhechores que es el de Podemos, similar al de la banda de los Kirchner en Argentina. Es intolerable. Es intolerable. Me alegro mucho de que el sindicato de Vox, el recién nacido, vaya a hablar con claridad sobre el IBEX 35. Cada uno de ellos se enfada mucho cuando yo siempre digo el IBEX 35 es peor que una escoba o que una bambileda de frear, porque al menos ellos se llevan la... O sea, cuando tú coges una fregona y te llevas lo sucio. Estos lo esparcen. Están financiando, están aplaudiendo a Sánchez y están financiando el proyecto totalitario en la SER y en el país de destrucción de la nación y del régimen constitucional española porque están ahí y les hace ilusión que les tapen cualquier fusión. Hay algo un poco más importante que que si llama el presidente yo voy. ¿Por qué vas ahí? ¿Qué pasa? Que los accionistas te van a reprochar que no vayas a reunirte con un malhechor. ¿Por qué no se van del accionariado del país y de la SER? Los colocó ahí Soraya. Les debían dinero. Y en vez de eso, lo que hizo fue convertirlos en accionistas. Esta es la banda de Soraya, de Mariano y de la Kitchen. Menuda jauría también. Menuda patulea infecta. Pero es que ahora estamos hablando de un proyecto totalitario. Mariano no tenía un proyecto totalitario. Mariano no tenía nada. Mariano quería la siesta eterna. Estar ahí durmiendo sin hacer nada en la Moncloa todos los años posibles. Y nada más. No quería cambiar nada. Ni para bien ni para mal. El arroncar. Pero estos sí tienen un proyecto. Que es establecer en España una dictadura. Romper la nación y el Estado. Y tienen a las primeras empresas del IBEX poniendo el dinero de los accionistas. Que no tienen. Que están perdiendo. Para financiar los altavoces de este proyecto. La primera cadena totalitaria de España que junto con Cataluña Radio es la SER y el diario El País. Más todas las terminales de esta pandilla siniestra. Pues se espera un invierno complicado. Porque esto de halagar al presidente y creer que no nos da igual. Que no le damos importancia. Se ha terminado. Se ha terminado. No sé si se dan cuenta. Yo creo que no se dan cuenta. Pero se ha terminado. Se van a enterar este invierno. ¿Cómo es posible que en la SER no le pregunte? Que se ha demostrado que usted mintió. Que usted mintió. Usted hizo una acusación falsa. Usted y su marido montaron una acusación falsa de acoso sexual destrozando la vida de un señor solo porque no quería participar en su delito de invertarse un acoso que nunca existió. Su marido tenía la tarjeta de su ex antes que Villarejo. Seis meses al menos. Y se la guardó. ¿Dónde se la guardó? Se la guardaba usted. Se la guardaba el otro. Zonas íntimas, rinconcito, un pendiente. ¿Dónde la guardaban? Para eso están los medios de comunicación. Pero ¿cuándo la SER ha sido un medio de comunicación? La SER ha sido siempre un medio de presión totalitario. Que ha llegado hasta donde le dejábamos los demás. Para acampar sus anchas. Unos están rezando con el papacisco. Los otros cuidando porque ya tienen las estas al lado. Y los que quedamos enfrente pues somos cuatro gatos defendiéndonos como podemos gracias a los oyentes. Esta es la realidad de la situación en España. Las televisiones ya todas son de extrema izquierda. Dice, no, es que Vicente Vallés alguna noche. Sí, ya alguna noche. Yo también alguna noche meto la pata. ¿Y eso qué hace? ¿En el conjunto qué significa? Nada. Nada. Es la misma empresa de Ferreras. Vallés está 20 minutos y Ferreras 20 horas diarias. ¿Cuál es la diferencia? Pues eso, 10 a 1. ¿Qué digo? 24, no sé cuántas. Bien. Vamos ahora con la otra parte. Porque este tinglado siniestro el de que Prisa no haya quebrado debe mil no sé cuántos millones de euros. ¿Qué empresa en España si debe eso no quiebra? ¿Protegida por el gobierno? Iba a decir del PP. Habrá que empezar a decir del aquí. Más que nada por hacerle un favor a Pablo Casado que no sabe dónde meterse. Dice que era diputado por Ávila. Sí, pero no era por el partido teosquista. Vamos con los últimos datos. Tres meses va a durar la comisión de investigación sobre la kitchen en el Congreso. Por allí van a pasar Mariano Rajoy, Cospedal, Fernández Díaz y el presidente del Partido Popular, el actual presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Según cuenta La Razón, el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, a través de su círculo más cercano, está descargando toda la responsabilidad sobre el caso y señala al número 2 de interior a Francisco Martínez. Estos testimonios apuntan a una relación íntima de Martínez con Villarejo. Carmen Calvo era preguntada en Antena 3 sobre las diferencias entre la kitchen y el caso Dina. Se han utilizado recursos del Estado para tapar el caso de corrupción de un partido. Esto es lo que está diciendo un sumario. Será importante que el debate político también esté ahí. Esto es una realidad. Esto no es una hipótesis de lo que le puede estar ocurriendo a un partido u otro. Esto es una realidad que está en este momento ya en un sumario. Echa el freno, echa el freno. A ver, Carmencita la de Cabra, echa el freno Magdalena. Vamos a ver. Se está utilizando la vicepresidencia del Gobierno y el Ministerio de Igualdad para perpetrar un delito, doble delito, triple delito, que consiste en crear una acusación falsa, corrompiendo o utilizando fiscales corrompidos, para acusar a un inocente, además de acoso sexual, también falsamente, como ha establecido el juez. Repito, se está utilizando el Gobierno de España para perpetrar una serie de delitos que permitan a un partido comunista totalitario seguir en el poder y acrecentarlo. ¿Te enteras, Carmencita? ¿Se entera su excelencia? Bueno, ayer cantaban victoria porque los alcaldes se han salido con la subida y que no los quiten el dinero. Vamos a ver en qué se lo gastan. Me parece bien, pero vamos, hombre, tampoco ha sido la batalla de Bailén, ¿eh? Que cuando llegaron los alcaldes para la foto el Gobierno ya iba a retirar la ley. Es que aquí estamos tan necesitados de medallas por estar todo el día rastrándonos ante el poder que ya nos ponemos cualquier cosa. La revolución de los alcaldes propicia la primera derrota del Gobierno en el Congreso. PSOE y Unidas Podemos se quedan solos y la Cámara echa por tierra, el decreto que establece el uso del superávit de los consistorios contra la pandemia. Montero trataba de encajar el golpe, los portavoces del PP, Vox y Ciudadanos le reprochan que no había querido escucharles. María Jesús Montero, Antonio González Terol, Espinosa de los Monteros y Carmen Martín. Hemos traído aquí una propuesta para el debate, el debate es democrático, este Gobierno es deportivo, asume que hay veces que se gana y hay otras veces que se pierden las votaciones, pero le corresponde ahora a aquellos que no comparten el texto legislativo presentar una propuesta para ser discutida. Ni usted ni el Gobierno han querido escucharnos ni trasladar las propuestas que le han hecho los ayuntamientos a este real decreto. No nos pidan que blanqueemos con nuestro apoyo la traición a las entidades locales que supone este real decreto. He dicho no al golpe más duro que pretende atestarle al municipalismo en estos años de democracia. ¿Por qué no ha escuchado al resto de partidos? ¿Por qué no ha escuchado a la ciudadanía? Es igual, hoy no lo he oído. Lo último que ya me quedaba por hoy es que este es un gobierno deportivo. No sé por qué me he acordado de uno de los clubes más antiguos de España que es la balompédica linense, de la línea de la concepción. Y claro, como lo de balompédica linense es un poco complicado de decir, pues los de allí le llaman familiarmente la balona. Pues la balona, pues la balompédica, esta es la balona. Esta es una esfera con aire a presión que hace y se te queda en cuero arrugado que no sirve para tirar una falta. Pero lleva, ha hundido la sanidad de Andalucía, ha hundido la economía de Andalucía y por supuesto hundirá la economía de España, aparte de la gramática. Por cierto, ayer preguntaba yo retóricamente que cuántos trans había en Madrid para que la comunidad de Madrid se gastara el dinero en una super campaña, que hombre, no viene mal en ningún medio, sobre todo los que somos pobres, la campaña, pero, pero en fin, así como Almodóvariana y tal y cual, que yo no sé si es trans, yo creo que no. Bueno, pero ya me han aclarado. Yo se lo decía Díaz Ayuso, pero bueno, vamos a ver, Isabel, tal cual, eso es Miguel Ángel Rodríguez. Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Era aguado. Yo tenía que haber sabido que solo Ciudadanos puede gastarse el dinero en Madrid libre de transfobia. De transfobia. Es una pasta, ¿eh? O sea, no hay, no hay otro asunto de que gastar el dinero que eso. Pues le repito, ahí no ha acerogado. Censo de trans en Madrid. Y luego, siguen apoyando la famosa ley de violencia de género, porque ayer vi una encuesta según la cual la mitad, al menos, de las mujeres españolas han sido violadas o han sufrido acoso sexual en su vida. Pero entre las formas de acoso sexual que Victoria Rosel, la discreta juez, Irene Montero, la conocida filósofa, la Boti, la otra, y tal, han llevado a cabo está la mirada lastiva. Este concepto de mirada lastiva no acabo de verlo yo encajar en algún código. ¿Cómo se sabe la mirada lastiva? Por ejemplo, un clásico en los países mediterráneos, la mirada lastiva por detrás, para hombres y para mujeres. Esto, violación, violencia de género. La mirada lastiva, pues cierren las televisiones. ¿Qué hacemos con Shakira? La deportamos. ¿Cómo que la mirada lastiva y la violación? Pero, 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 iba a decir, ustedes están locas que van a estar locas con lo que cobran. En fin. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Rubén Fernández, muy buenos días. Bueno, pues en estos momentos hay tráfico denso en la Avenida La Paz, en el nudo también de Manoteras, problemas por obras en el túnel cerrado de María de Molina. Vamos a saber cómo se circula por el resto del país de EGT. Dani Cepeda, buenos días. Buenos días. La sexta hora de Madrid tráfico... Bien, vamos con Silvia Rivero y Rubén Fernández a repasarles algunos de los asuntos que pueden parecer, digamos, no sé, humorísticos, sarcásticos, pero no lo son. No lo son. Porque un payaso en el circo es una cosa encomiable. Un payaso en sanidad es un peligro público. Un payaso en el gobierno es un gasto innecesario. Y hay un personaje, Fernando Simón, el que el otro día pidió a la Asociación de Médicos que lo echen de una puñetera vez, que ni es doctor ni Cristo que lo fundó. Y además, aunque lo fuera, un tío que dijo que no iba a haber pandemia, que no iba a haber contagios, que después, para tapar el 8 de marzo, dijo que a lo mejor había uno o dos, gente de fuera, aquí, que va aquí, somos como los catalanes de Torra, inmunes al virus. Que por cierto, ¿por qué no prohíben la diada? Que es una asociación, o sea, persiguen a Miguel Bosé y no persiguen a Torra, que dice que el carácter de los catalanes les impedirá contagiarse. No sé los miles que se amontonarán, espero que se contagien todos, pero claro, el problema es que luego no caben los hospitales. Si se quedarán a vivir su enfermedad en un ribazo, pues vale. Pero no, es que luego impiden curar a los que lo necesitan. Pero a la cabeza de todo este desastre está Fernandito Simón, el Rockefeller del moreno de la Moncloa y ayer volvió a hacerlo. Fernando Simón se dedica a bromear en las ruedas de prensa mientras España sigue batiendo récords de contagio. A pesar de que en las últimas horas se han registrado 10.764 nuevos positivos, a falta de conocer además las cifras de Navarra y de Ceuta y que también se registraron 71 fallecimientos. A pesar de esto, Simón dice que la situación está estabilizada. A él le preocupan otras cosas. Específicamente nuestro país, como he dicho se mantienen unas cifras similares a los días anteriores pero lo cierto es que sí que los incrementos que estamos viendo o los datos que se notifican parece que se están estabilizando. Voy a meterme el dedo en la nariz. ¿Qué es esto que decía? Que se va a meter el dedo en la nariz. ¿Hasta dónde? Hasta acariciar una idea. Yo creo que es que busca una idea. Es como un tacto prostático de ideas que este sujeto. Lo que no ha dicho esta vez este mamarracho siniestro que dijo que su hijo quería ir al infectódromo del 8 de marzo pues que fuera y esa misma noche dijeron ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué pandemia! Lo que no ha dicho es que la comunidad de Madrid a la que insulta minuciosamente todos los días a la que calumnia la que veja la que perjudica solo por eso debería ser primero denunciado después juzgado y condenado naturalmente no es como no por los jueces dinos de la anticorrupción solo por eso ya tendrían que echarlo a patadas por el daño que ha hecho a la comunidad de Madrid. La mitad de los negocios cerrados lo han sido porque decía este Tetrabric decía que había un comité de expertos que dictaminaban que Madrid no podía pasar de fase ayer vimos que Madrid es la penúltima de toda España en muertes la penúltima siendo la más grande y siendo Madrid como es el centro de todo pues tiene mérito ¿eh? No dice ni pío va y se mete el dedo en la nariz a lo mejor es para sacar una disculpa ¿qué sujeto? Bueno en televisión española hay grandes cambios el comisario político Enric Hernández ha dicho que quiere alcanzar a TV3 y efectivamente está en camino de conseguirlo es un separatista catalán y por lo tanto conoce muy bien cómo descerebrar a la gente ahora se equivocan a la hora de agredir a la gente el primer día han puesto en vez de las mañanas de la 1 con lo que cuesta consolidar un programa que tenga un nombre las mañanas de la 1 pues estaba ahí las mañanas de la 1 como está la Sierra de Gredos Sanablancos o esas cosas que están siempre cambian los regímenes monarquías repúblicas llegan los franceses en fin pandemias entran se van la gripe asiática pero ellos siguen Matías Prats son cosas unas buenas otras malas pero ahí están bien pues las mañanas de la 1 como ya estaban las han quitado y entonces han puesto un programa con una mujer del tiempo a la que llaman en los pasillos de lente la Isobaras entonces la Isobaras el primer día pues demostró que viene a hacer algo nuevo y entrevistó a un tío que jamás sale en televisión que es un tío que se llama Pedro Sánchez no sé si le suena Pedro Sánchez no es que estaba cómodo agasajado y tal es que estuvo a punto de descalzarse o sea ya hay poner los pies encima de la Isobara tremendo pero al tercer día como eso no basta esto es el halago al jefe dura 48 horas a partir de ahí ya tienes que halagarlo de otra manera y entonces imagino que Iván Redondo que es a quien obedecen todos el doctor Bacterio de la Moncloa pues entonces dijo hay que atizarle a Bascal invitan a Bascal a la mañana de la 1 y empiezan a darle por aquí por allá diciendo usted ha dicho que este es el peor gobierno en 80 años usted prefiere la dictadura hoy he visto unas declaraciones de 80 no de 800 años y aún de 8000 pero en fin entiendo que los carpetanos etcétera puedan quejarse pero pero a Bascal estuvo estuvo muy bien lo que no sé es si la mujer del tiempo va a hibernarse o no o sea yo empiezo un programa metiéndome en camisa de once balas y después de hacerle bueno esa cosa genuflexa al jefe me lío a pegarle al de la oposición y me pegan un soplamocos de ese calibre que le meten como el dedo en la nariz de Simón en la idea yo me voy Santiago Abascal compara el nuevo programa de las mañanas de la 1 con el nodo en respuesta a los ataques durante una entrevista en el mismo programa en el bloque de preguntas trataron de relacionarle con el franquismo e insinuaron que los diputados de Vox ayudaban a esparcir el coronavirus ayer frente al congreso las cámaras de televisión española captaron una imagen que estarán viendo nuestros telespectadores en un momentito había varios diputados de Vox que estaban fumando muy cerca unos de otros y sin mascarilla usted que opina respecto a hablado con ellos se prevé algún tipo de amonestación por ese comportamiento no no he hablado con ellos yo realmente lo que opino es que me estén planteando estas preguntas con la que está cayendo en España pues es algo verdaderamente sorprendente hola señora Bascal ¿considera usted que con Franco se vivía mejor que ahora? yo lo que considero es que con el Partido Socialista se vive muy mal que nos lleva a la ruina que nos lleva a la división de España y considero también que televisión española que debía ser un medio público tiene una gran responsabilidad ¿por qué considera que los gobiernos de la dictadura fueron mejores que los gobiernos democráticos con independencia de la buena o mala gestión? usted representa un problema para la derecha española porque es una de esas personas que ha convencido a un partido que representó a mucha gente de que tenía que perdón por existir a la izquierda ese es el problema señora Bascal no riña a los tertulianos ¿eh? seguimos no se preocupe solo me dejo reñir yo y no contesto usted se lo ha entrevistado pero no me le riña a él no me le riña dice vamos a ver eso va a ver vamos a ver primero Lasalle Lasalle ha defendido en una tercera de ABC la dictadura china ¿cómo va a hablar de dictaduras este sujeto? yo entiendo que la dictadura de Merichel puede ser dura y él la ha llevado con bastante paciencia pero efectivamente Lasalle que ha estado al frente de la cosa de cultura ha sido siempre no un lacayo un esclavo miserable de la izquierda dominante tiene toda la razón a Bascal Lasalle es la kitchen de la ideología Lasalle es la corrupción de la derecha la moral y la ideológica y hay algo muy grave además en Lasalle si fuera tonto o sea si Lasalle fuera Adrián Alastra pero no lo es no lo es yo tengo dedicada es una edición de Toqueville y algún otro libro no, 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 no es una corrupción moral es como los los de Cambridge que se pasaban a Stalin o sea Lasalle es un traidor a la libertad o sea no es un tonto de baba que lo que pasa es que hace gracietas para ir hoy al hormiguero mañana a la sexta no, 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 no este es deliberadamente malo deliberadamente totalitario el elogio a Xi Jinping a la dictadura atroz que nos ha mandado el virus este rojo que es un virus comunista mandado por medios comunistas tapado por los comunistas como Chernobyl que se expandió porque los comunistas quisieron este tío es el único que yo recuerde alguno ha habido en el país pero se veía que era publicidad de la embajada pero en el país publicó una tercera argumentando China está ahí China sabe mucho China lleva tantos miles de años digo ya, ya y tú en Egipto ¿no? este es la salle yo lo del nodo me parece injusto sinceramente porque Franco los pantanos que inauguraba eran de verdad aquí es todo mentira y además nunca se le hubiera ocurrido a Mariano Medina presentar un telediario mientras que aquí esta petarda no me riña tú cállate y conduce el programa y no hagas que agredan a tus invitados si es que son invitados y no fusilados ¿pero qué sabe esta tía de las isobanas? o sea y es que en fin y encima bueno la última vamos con los separatistas y la camarera una señora de Cuenca que es que habla en TV3 habla en español porque es que en Cuenca Perales mi abuela que era de Tragacete y cualquiera habla en español bueno pues no se puede hablar español aunque sea de Cuenca y que la quieren echar los separatistas montan una campaña en las redes sociales contra una camarera del parlamento catalán por salir en un reportaje de TV3 explicando su labor y lo hacían español los nacionalistas piden que su puesto sea ocupado por una catalana en las primeras horas de la diada Renfe ha tenido ya que suspender el servicio de ave entre Barcelona y Figueras por actos vandálicos mientras Quim Torra promete persistir hasta alcanzar la independencia escuchamos a la camarera y al presidente catalán trabajo aquí en el restaurante del parlamento desde hace 11 años desde el 2009 sirviendo los desayunos comidas incluso cenas cuando ha habido plenos que han durado hasta la madrugada persistir persistimos y persistiremos en esta voluntad democrática por la libertad hasta conseguir la plenitud nacional de nuestro país la independencia a ver doña Borrascas usted va a decir algo de esto de un tío que dice que salgan miles a la calle dice que por el carácter de los catalanes que espera que no se contagien no sabía yo que esto del carácter evitaba el contagio si es por eso en Zaragoza no habría caído ninguno menudo genio tienen bueno estos mamarrachos que acuden en manada a contagiarse estos tiranuelos tiranos y que pasa que le van a hacer le van a medir el cráneo a la de Cuenca y como van a hacerlo al concurso gramatical esta es la dictadura que hay en España es la dictadura en Cataluña en Baleares en la comunidad valenciana en Navarra en el país vasco y muy pronto en Galicia que ya ha empezado que no se puede usar el español don Santiago González muy buenos días vámonos a la república de los tontos en esa la mañana de Federico la república de los tontos con Santiago González eres tonto muchacho tú eres tonto pero mira que hay tontos buenos días no caben más ya está dicho oye pero cada día se amplía es como una manifestación de la diada buscando el contagio es la elasticidad de la república sí 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 bueno cuéntame a ver qué últimas novedades has encontrado mira pues hay una novedad triste Federico tú que eres de mi quinta aproximadamente lo sentirás así ayer se nos murió Diana Rigg la señorita Emma Peele de los Vengadores qué guapa era todos los adolescentes estuvimos enamorados de ella hoy sería un delito mirada lastiva exacto exacto mirada lastiva pero redimida por la poesía bueno eso ya que lo diga el abogado pero por lo tanto se te van por delante las petas la bote y compañía cabe decir que Calvente aguantó el tipo ante el juez aunque llorase y aprovechó para denunciar las presiones a la que le somete la chusma de Podemos cuenta Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital que Iglesias también llamado varón dando utilizó las relaciones de su abogada con el fiscal Estampa para sacarle rentabilidad electoral qué tío poner al punto hasta la abogada del partido Muñoz Seca lo describió en La venganza de Don Mendo y me anulo y me atribulo y mi horror no disimulo pues aunque el nombre te asombre quien obra así tiene un nombre y ese nombre es el de Chulo decíamos ayer oye es que es verdad que tiene como dicen del marchapiedi que dicen en Italia que le gusta mucho oye pero que tiene un montón este tío sí 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 yo no sé si es un delito algunos para rejodeo propio y otras o sea pues para ponerlas al punto para atender fiscales qué sé yo obligaciones sociales y legales decíamos ayer con permiso de Fray Luis que el doctor Fraude expresó sus condolencias por el suicidio en Martutene del terrorista Igor Gonfález Sola hubo otro suicidio de un recluso ese mismo día en la cárcel de Dueñas Sinforiano Motos alias Pepón en lo que llevamos de año se han suicidado 29 presos en las cárceles españoles por otra parte la Guardia Civil ha comunicado que un guardia se ha quitado la vida en Cataluña es el sexto en 2020 ninguno de ellos ha sido lamentado por este tipejo que detenta la presidencia del gobierno otra tonta republicana de altos vuelos es Irene Montero quienes piensan que la violencia no tiene género están fuera de la ley en tu escala de valores sirenita eso será pecado no delito hace falta ser muy analfabruta para creer que pensar algo lo que sea pueda ser delito aunque se comprende por el patrocinio iraní a su novio esas cosas pasan cuando se confunde el catecismo con el código penal y finalmente Antonio J. Rodríguez dizque periodista y escritor ha presentado un libro con el bonito título La nueva masculinidad de siempre entrevistado en el español nos explica así el cogollo del meollo habrá machismo hasta que los hombres seamos capaces de besar otro falo hasta aquí puedo leer Federico que no son horas y ya es viernes me dejas absolutamente atónito atónito perplejo me atribulo y me bueno 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 en fin pues nada Santi vamos a ver si la semana que viene salimos de esta y meten algún malo en la cárcel porque hasta ahora solo quieren meter a ver a ver te encargo una tarea para la república de los tontos porque has visto que según el instituto de la cosa es que iba a decir de la mujer de la mujer no de la bote y compañía de la rosell la mitad de las mujeres españolas han sido violadas y acosadas porque han sufrido alguna mirada lasciva lasciva como los que echábamos nosotros a Eva Pig y la otra mitad nunca nadie en ningún momento de la vida me extrañaría pero en todo caso tú te acuerdas mira a ver si rescatas ese momento en que Pitita o sea la gran rita maestre habla de las miradas lujuriosas que le mandaba así Pablo Iglesias sí señor me pongo a ello en una entrevista y qué piensas aquí en el show de la compluidad y qué piensas de las miradas lujuriosas de Pablo telito sí sí telito me pongo a ello este fin de semana muchas gracias bueno vámonos vámonos rápidamente con la caixa de la economía es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos muy rápidamente hoy son protagonistas por ejemplo idealista con la compra del fondo sueco EQT de este portal en la mayor operación que se ha registrado en España de una empresa en internet pero imbuido por esa república de los tontos y el éxito que está teniendo Federico creo que puede hacer una pequeña y humilde aportación en la prensa económica de hoy Ada Colau aprueba la ocupación de un edificio y hasta les paga las obras de rehabilitación es una información que podemos leer en Libre Mercado y en Libertad Digital o sea no se rehabilitan los delincuentes se rehabilita el edificio que ocupan los delincuentes el ayuntamiento gastó Federico hasta 100.000 euros que se gastó en costear las obras de rehabilitación de un edificio con ocupas en el patronato municipal de la vivienda oye eso es maravilloso es tremendo bueno vamos a ver si rehabilitamos la liga de un momento a otro contigo aprendí en estos meses hemos aprendido muchas cosas pero la más importante es que queremos seguir estando contigo y en CaixaBank estar contigo significa que estés protegido con MyVox para que puedas dormir tranquilo infórmate en CaixaBank.es CaixaBank escuchar hablar hacer es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos David Vinuesa dime claramente ¿hay algún fichaje? buenos días Federico no la verdad es que no hay ningún fichaje que pueda sacar una sonrisa ni a seguidores de Real Madrid Barcelona o Atlético de Madrid pues a mí me da igual si la cuestión es cómo jueguen ¿sabes el que he hecho en falta? que he visto que se ha puesto en el mercado llené es para mí el mejor central con permiso de Ramos y ese es el que debería fichar el Madrid y vender Nacho al Nápoles y ser felices y la Premier lo tiene enfilado desde hace un par de veranos lo que pasa es que lo está manteniendo bien el Getafe yo pensaba que era un ficholista que podían sacar perfectamente desde la Premier porque no deja de ser tampoco es el Getafe que a nivel económico porque a nivel de equipo está demostrando que puede competir en cualquier momento pero a nivel económico la Premier se puede llevar a cualquier futbolista pero bueno de momento vamos a tener que esperar también para ver a Yené porque hoy viernes se supone que iba a empezar la liga pero la jueza de competición dijo que no y por lo tanto no va a haber fútbol ni los viernes ni los lunes de momento así que mañana empieza la liga con un Eibar Celta a las 4 de la tarde así que por lo menos ya podemos ver un poquito más de césped un poquito más de fútbol que lo echamos de menos sobre todo porque no hay fichajes y como no hay movimiento pues mira hoy tenemos a Pablo Carreño antes Bereb en semis del US Open de tenis a las 10 horas españolas así que tenis y fútbol este fin de semana aparte de motor también tenemos para divertirnos pues ahí no siente que tenemos muchas gracias nos vamos a las noticias de cercanía luego de volveremos con las noticias con la tertulia vamos a hablar con el alcalde de Madrid sobre esta esta recuperación del dinero que les querían robar este es como Ada Colau pero al revés al revés en lugar de robar dinero para darse a los delincuentes los recuperan de los delincuentes y tenemos en la tertulia a Vieto Rubido tenemos a Carmelo Jorá bueno y esto va a estar muy animado S.S. Radio S.S. Radio